Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Queridos amigos, si usted es un seguidor del gran filósofo chino Confucio, no vayan a responder ustedes como una reina de belleza en Colombia, le dijeron ¿Quién era Confucio? Y ella dijo, el que empezó la confusión. No vayan a hacer eso, ¿no? Bueno, si ustedes fueran seguidores del gran filósofo chino Confucio, ustedes solamente tendrían el recuerdo de lo que él hizo, el recuerdo. Si ustedes fueran seguidores de Siddhartha Gautama, conocido como Buda, que vivió en el siglo V antes de Cristo, ustedes solamente tendrían el recuerdo, los escritos de Buda. Si ustedes fueran seguidores de Mahoma, que vivió hacia el siglo VII después de Cristo, ustedes solamente tendrían el recuerdo y los escritos de Mahoma, de los cuales, por supuesto, el más importante para los musulmanes es el Corán. Si ustedes fueran seguidores y discípulos del economista, pensador y escritor y filósofo Carlos Marx, que vivió en el siglo XIX, ustedes tendrían solamente el recuerdo y los escritos. Los que son seguidores de todos estos hombres considerados notables, los que son seguidores de ellos, son todos, todos, seguidores de un recuerdo y de unos escritos. Ellos están siguiendo un recuerdo. Cuando yo estudiaba en la Universidad Nacional, Universidad Pública en mi país, allá en Bogotá, Colombia, en la plaza principal de la universidad, los revolucionarios pintaban letreros en las paredes y ponían cosas como, por ejemplo, Mao Zedong, Mao Zedong vive, decían ellos. O ponían otro letrero que decía, el Che Guevara está vivo. Pero lo que está vivo no es el Che Guevara, lo que está vivo es el recuerdo, los escritos, las grabaciones del Che Guevara. El Che Guevara se quedó bien muerto. Mao Zedong se quedó bien muerto. Confucio se quedó bien muerto. Mahoma se quedó bien muerto. Lo asombroso, lo absolutamente único de nuestra fe cristiana empieza cuando nosotros tomamos conciencia de esta frase. Jesucristo está vivo. Eso es lo central, lo único. Por favor, no confundas las religiones. No confundas las religiones. Nosotros tenemos y debemos tener respeto hacia toda persona humana, independientemente de su edad, su condición, su clase social, lo que hoy se llama orientación sexual. Nosotros respetamos a las personas. Pero eso no significa que todas las ideas valgan lo mismo o que todas las religiones sean iguales. Nosotros tenemos la profunda convicción, profunda, tenemos la profunda convicción de que hay algo que hace completamente diferente el cristianismo del budismo, del confucionismo, del taoísmo o cualquier otro ismo. Y la diferencia, ¿cuál es? La diferencia es que cuando hablamos de Marx, cuando hablamos de Mahoma, cuando hablamos de Buda, hablamos de recuerdos y hablamos de escritos, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, hablamos de uno que vive, Él está vivo. Esta es la gran noticia del cristianismo. Él está vivo. ¿Y vivo qué significa? Es muy bueno recordar aquellas frases pintadas en las paredes con spray en la Universidad Nacional en Colombia. Cuando aquellos estudiantes izquierdistas, revolucionarios, pintaban en las paredes Mao, refiriéndose a Mao Zedong, Mao vive, el Che vive. Cuando ellos ponían esos letreros en las paredes, en realidad, lo que estaban queriendo decir es las teorías de Mao Zedong, el ejemplo de Mao Zedong, los escritos de Mao Zedong, viven. Y lo que querían decir es nosotros estamos manteniendo vivo el recuerdo de nosotros mantenemos vivo el recuerdo del Che Guevara, decían ellos. Nosotros mantenemos vivo el recuerdo de Buda. Somos nosotros los que mantenemos vivos a esos muertos, porque bien muertos están. en cambio, la gran diferencia cuando miramos a los primeros discípulos de Cristo, es que no son ellos los que mantienen vivo el recuerdo de Cristo, sino que es Cristo el que mantiene, el que renueva la fe, la esperanza y el amor en ellos. Los demás, en las demás religiones, son los seres humanos los que mantienen vivo el recuerdo del fundador. En nosotros es el fundador, es el cimiento, es la roca viva, es Cristo quien mantiene vivo en nosotros el don de la fe, el don de la esperanza, el don del amor, es Él el que nos da vida. Los seguidores del Che Guevara le dan vida al recuerdo del Che, son ellos los que mantienen al Che, a nosotros, es Cristo quien nos mantiene, es Él el que nos da fuerza, Él es el que nos da vida. Él es el que nos da vida. Esta diferencia es fundamental y yo quiero que ustedes por favor le den atención al capítulo número 24 del Evangelio según San Lucas porque nos muestra de una manera ejemplar cómo es aquello de que Jesucristo está vivo. Es un pasaje muy hermoso, es un pasaje que hemos reflexionado seguramente muchas veces, ese pasaje es conocido como el de los discípulos de Emaús. Emaús era una pequeña aldea que que quedaba como a unos 5 o 7 kilómetros de Jerusalén y dos de los discípulos de Cristo después de los acontecimientos del Viernes Santo después de la muerte del Señor después de ver el fracaso de Cristo en la cruz han quedado radicalmente frustrados decepcionados entristecidos y entonces ellos van caminando pero van caminando cargados de tristeza van caminando ahogados por la decepción ahí te puedes dar cuenta que no son ellos los que le van a dar vida a Cristo sino que es Cristo resucitado el que haciéndose compañero de camino de ellos les da la vida a ellos les da la fuerza a ellos les da la esperanza a ellos es Cristo resucitado el que los levanta a ellos no son ellos los que lo mantienen vivo a él es él el que les devuelve la vida y la esperanza y el sentido a ellos es totalmente distinto de la política los marxistas quieren mantener vivas las teorías de Marx los marxistas quieren mantener vivo a Marx los seguidores del Che que no sé cómo se llamarán cheístas o los che que varistas o como se llamen quieren mantener vivo al Che Guevara pero son ellos los que tratan de mantener vivo al Che mientras que en nuestro caso es Cristo el que nos devuelve a nosotros la vida es el que nos da la vida y por eso es tan importante ver el pasaje del capítulo número 24 de San Lucas vale la pena leer a partir del versículo número 13 aquel mismo día dos de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emmaus que está a unos 10 kilómetros dice aquí con esa medida a unos 10 kilómetros de Jerusalén en el camino conversaban sobre todo lo sucedido mientras conversaban y discutían Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo hagamos una pequeña pausa ahí para reflexionar para ponderar para descubrir la riqueza de este texto date cuenta ellos van conversando su conversación es una imagen de la frustración que llevan dentro y los ojos de ellos son incapaces de reconocer a Cristo ellos miran a Cristo como un recuerdo y es un recuerdo triste es un recuerdo triste porque para ellos en ese momento es el recuerdo de la tortura de la pasión es el recuerdo de los azotes y de los clavos es el recuerdo de las espinas y de la cruz en ese momento ellos están decepcionados para ellos Cristo se está hundiendo como un recuerdo y no es un recuerdo grato es un recuerdo pésimo triste decepcionante frustrante humillante es un recuerdo que se hunde en el sieno de la depresión en la que ellos están entrando no hay ninguna esperanza de que ellos quieran recordar ese fracaso ellos están despidiéndose de Cristo y por eso se han despedido también de la comunidad creyente a la que un día pertenecieron ellos dejan atrás Jerusalén dejan atrás la comunidad dejan atrás lo que fue su vida de discípulos ellos están despidiendo de su vida de discípulos ellos están tratando de empezar un duelo que suponen que será muy largo porque saben que tienen que irse porque saben que no tiene sentido la vida que le han entregado a Cristo consideran probablemente que son años perdidos ese es el estado de ellos Jesús sale al encuentro de ellos Jesús sale sale en busca de ellos Jesús Jesús no es un recuerdo Jesús no se ha quedado atrás Jesús está haciendo camino con ellos Hebreos 13 8 Él es el mismo ese agotamiento Dios mío de esta hora del día yo quiero pedirle disculpas a quienes están viendo este video porque lo que pasa es que esta pobre gente pues no pudo realmente comer nada están en una debilidad es muy triste como es Jesucristo es el mismo y si lo hago al revés se confunden Jesucristo es el mismo si hubo quien se confuso se confuso son los seguidores de confusión los de la confusión entonces fíjate ellos creyeron que Jesucristo era solamente un ayer si ves era un ayer ay esas épocas en que yo era cristiano que bonito era ese tiempo cuando yo hice mi primera comunión que bonito era ese tiempo oh yo me acuerdo las hermanitas que me daban la catequesis que bonito era ese tiempo me acuerdo los regalos que me dieron me acuerdo la comida oh y esa comida estaba buenísima pero para mucha gente el cristianismo es un pasado incluso algunos hablan de un post cristianismo como quien dice que ya Cristo quedó atrás hay algunos hoy en Europa que hablan de una sociedad post cristiana como quien dice Cristo quedó atrás como un paréntesis vergonzoso y eso era lo que les pasaba a los discípulos de Emaús ellos estaban avergonzando avergonzando estaban dolidos mira como sigue el pasaje ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo él les preguntó de que van conversando por el camino ellos se detuvieron con rostro afligido con rostro afligido uno de ellos llamado Caifás le dijo eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días Jesús le preguntó que cosa y aquí le cuentan ellos la versión de ellos mira lo que dicen lo de Jesús de Nazaret era tú por favor ponle cuidado a los verbos si que ponerle cuidado a los verbos porque te vas a dar cuenta que todos los verbos son en pasado lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron nosotros nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel pero ya hace tres días que sucedió todo esto es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo también algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres pero a él no lo vieron te das cuenta ellos están atrapados en el ayer ellos están atrapados en el pasado y eso nos puede pasar también a nosotros hay personas que tienen un cristianismo de nostalgia se acuerdan ellos se acuerdan si yo me acuerdo si esas misas cuantas veces siendo niño te recé con mil besos te decía que te amaba poco a poco y con el tiempo olvidándome de ti por caminos que se alejan me perdí si ves y eso cantan los católicos eso que es el pasado el pasado ay aquella época en que yo le rezaba a la virgen y la virgen me veía esa época en que yo iba a la catequesis esa época en que yo creía esa época en que yo era cristiano y quedamos atrapados en el pasado pero Cristo no quiere quedar atrapado en el pasado porque atención por favor concentración no me van a hacer quedar mal porque Cristo es el mismo entonces no puede quedar atrapado en el ayer entonces que está pasando con algunos jóvenes ustedes saben que yo siempre les hablo a los jóvenes porque porque tenemos un gran cariño nos queremos mucho 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 casi no nos entendemos pero nos queremos mucho entonces mire que pasa con los jóvenes que algunos jóvenes creen que el cristianismo se quedó en México vienen de México y creen que el cristianismo se quedó en México allá allá está mi abuelita allá mi abuelita está en Guanajuato y mi abuelita en Guanajuato reza y reza reza que reza reza que reza el rosario pero yo ahora estoy en California entonces la gente deja la fe ¿dónde? allá en México y hay casos yo he conocido muchachos que llegan aquí a Estados Unidos y aquí no creen en nada dicen en mi país no creen ni en el rejo de las campanas no creen en nada pero cuando van de visita a México hasta acompañan a la abuelita a misa o sea que para ellos México es el ayer el ayer entonces mi papá mi papá reza mucho dicen algunos muchachos mi papá reza mucho y uno le pregunta ¿y tú sabes por qué tu papá reza mucho? pues no sé no sé por qué será pues tal vez porque como le ha tocado tan duro ¿qué quieres decir con que le ha tocado tan duro a tu papá? pues es que mi papá espere le voy a contar padre pero esta parte si me pone un poco emocional padre porque mi papá mi papá tuvo que cruzar tuvo que pagar una cantidad de dinero varias veces sintió que se moría o que lo iba a agarrar la policía mi papá una vez pasó dos días sin tomar una sola gota de agua en ese desierto él sentía que se estaba muriendo ¿eso hizo tu papá? sí ¿y qué hacía tu papá cuando sentía que se iba a morir? él se encomendaba a Dios y a la Virgen y fue como un milagro porque mi papá logró pasar y mi papá mi papá mi papá nos consiguió una casa ¿y qué más ha hecho tu papá por ti? mi papá yo creo que mi papá ha hecho todo lo que nosotros somos ¿y qué ha sostenido a tu papá? creo que Dios creo que Dios y ese Dios que sostuvo a tu papá en un desierto donde en una época no pudo tomar agua en dos días pasó cuatro días sosteniéndose con unas tortillas secas ese Dios que sostuvo a tu papá ¿qué le pasó a ese Dios? ¿qué le pasó a ese Dios? ¿se murió? no, no padre no diga eso entonces ¿tú por qué dejas a Dios en el ayer? el mismo Dios que sostuvo a tu abuelita en sus rosarios en Guanajuato o en Veracruz o en Zacatecas o en El Salvador o en San Pedro de Sula o en Managua o en Medellín el mismo Dios que sostuvo a tu abuelita a tu papá a tu mamá es el mismo Dios que quiere hacer alianza contigo hermano contigo mira óyeme bien Dios no se cansó sosteniendo a tu papi y a tu mami para que llegaran vivos y para que un día tú tuvieras un hogar aquí Dios no quedó cansado Dios no quedó agotado ¿sabes qué es lo maravilloso de nuestro Dios? que Él es poderoso sin esfuerzo y esa frase debe quedarte grabada en el alma con júbilo Él es el poderoso sin esfuerzo Él no se cansa Él no se fatiga a Él no se le acabó la gasolina por haber salvado a tu papá a Él no se le acabó la gasolina por haber rescatado a tu mamá porque una vez tu mamá tuvo que pasar dos noches completas sin dormir y sabes por qué no dormía tu mamá porque tenía miedo que si se dormía la iban a raptar y la iban a violar y por eso ella pasaba la noche entera despierta porque decía yo no me voy a dejar violar el mismo Dios que sostuvo a tu mami para que no la violaran en esas dos noches donde ella no pegó los ojos ese mismo Dios está vivo hoy hoy aquí y ese es el Dios que quiere hacer alianza contigo no dejes a Dios en Guatemala no dejes a Dios en El Salvador no dejes a Dios en Colombia no dejes a Dios en el Ecuador no dejes a Dios en Honduras no lo dejes en México Dios quiere también pasar la frontera y Dios quiere hacer hoy hoy aquí una alianza contigo hoy quiere hacer la alianza contigo eso es lo que significa que Él es el mismo ayer, hoy y siempre Él quiere hacer la alianza contigo dale el aplauso a Él entonces ya ves lo que les pasó a los discípulos que iban para Emmaus que les pasó que ellos querían encerrar a Dios en el pasado ¿te das cuenta? todos los verbos de ellos como eran las mujeres vieron unos fueron nosotros esperábamos hubiéramos querido que nosotros pensábamos pero todos los verbos de ellos son del pasado son los verbos del ayer del ayer y del ayer y Jesucristo te está diciendo porque camina contigo no me encierres no me encadenes no me vuelvas a meter al sepulcro eso es lo que te está diciendo Cristo no me vuelvas a meter al sepulcro yo ya salí del sepulcro y tengo libertad tengo libertad para caminar contigo y a mí nadie me encierra dice Jesucristo a mí nadie me encierra dice Jesucristo y Jesucristo lo proclama de una manera espectacular en el evangelio de San Juan capítulo 19 a ver si es el 19 que no me vaya a equivocar yo con San Juan se pone bravo conmigo no es el capítulo 19 si es el capítulo 19 no es el 19 es el 20 ahí está hay que ser precisos capítulo 20 donde se ve que Jesucristo es imposible de encerrar nada más te leo este pedacito Juan capítulo 20 versículo 19 tenía confundido yo Juan capítulo 20 versículo 19 mira al atardecer de aquel día el primero de la semana estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos puertas bien cerradas te das cuenta llegó Jesús Jesús se colocó en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes que quiere decir eso Jesús les está diciendo a mi no me le echen llave a la puerta a mi no me dejan por fuera yo entro a mi no me retienen candados a mi no me retienen los muros a mi no me retienen las cadenas porque a mi no me retuvieron los clavos porque a mi no me retuvo el sepulcro a mi no me retiene nadie porque soy el que vive porque soy el que vive a mi no me retiene nadie y como no lo retiene nadie no pretendas tú retenerlo en el ayer trae a Jesús no lo dejes en México tráelo no lo dejes en Honduras no lo dejes en El Salvador no lo dejes en Perú ni en Bolivia tráelo él quiere estar hoy en tu vida no lo dejes en tu infancia hay una cantante muy vulgar bueno yo he sabido esta historia de varias cantantes tristemente este país por el que hay que orar todos los días porque es el país que nos ha recibido y tenemos que orar con amor no de cualquier manera con amor hay que orar por los Estados Unidos de América todos los días con amor amén todos los días hay que orar por Estados Unidos como hay que orar por nuestros países también bueno yo te cuento una cosa en este país suceden a veces cosas muy tristes hay una cantidad de cantantes que son muy vulgares terriblemente obscenas terriblemente verdaderamente pornográficas y muchas de esas cantantes han salido de colegios católicos y hay fotos de ellas haciendo la primera comunión yo no voy a dar ni un solo nombre pero estoy diciéndote la verdad hicieron la primera comunión fueron sagrarios de Cristo Eucaristía y ahora ofrecen su cuerpo como si fuera carne de marrano a que la compre cualquier pornógrafo es muy triste eso entonces que está pasando con esas personas que esas personas se avergüenzan de su pasado cristiano lo dejaron perder es decir quieren encadenar a Cristo al ayer no lo hagas tú no quieras tú volver a crucificar a Cristo no quieras tú volver a encerrar al Señor no quieras hacerlo porque Él es el que vive porque Él es el que está libre Él es libre y por eso es capaz de salir al encuentro de sus discípulos incluso si son discípulos incrédulos como pasa en el capítulo 24 de San Lucas el pasaje de los discípulos de Emaús Jesús les preguntó a los discípulos de Emaús ustedes de qué estaban conversando y Caifás uno de los dos discípulos le dice a Jesucristo eres tú el único forastero que no sabe lo que pasó y Jesús le dice qué fue lo que pasó Jesús quiere oír la versión de Él y el hombre le dice lo de Jesús que era parecía nosotros esperábamos las mujeres dijeron pero todo colapsó todo se acabó estamos tristes esa fue la versión de Caifás todo se hundió se parece a una canción que decía todo se derrumbó dentro de mí dentro de mí no así están estos tipos no así están estos discípulos todo se derrumbó todo se acabó no quedó nada 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 qué están diciendo con ese lenguaje están diciendo que Cristo pertenece al ayer y qué es lo que les está enseñando Cristo no me encierren en el ayer no me encierren en el pasado no pretendan encadenarme no hay candado que me retenga no hay cadena que me retenga no hay clavo que me retenga yo soy el que vive que fue lo que hizo Jesús con estos dos discípulos lo primero que hizo Jesús fue darles un par de cachetadas porque lo digo así porque es que a veces pensamos que la ternura de Cristo consiste en que siempre nos va a decir papito otra vez estás distraído con tu celular en la predicación ay mamita otra vez te dormiste cuando te estaban explicando la salvación de Cristo tú crees que Jesús te va a tratar así no señora a veces eso le da un par de bofetadas a la persona mira lo que les dijo Lucas 24 versículo 25 Jesús les dijo ese es el texto griego traducido par de cachetadas traducido que duros de entendimiento como les cuesta creer lo que dijeron los profetas par de cachetadas entonces a veces Cristo cuando pretendemos encerrarlo en el pasado Cristo tiene que darle un par de cachetadas al que quiere encerrarlo en el pasado Cristo le da un par de cachetadas y si hay países que quieren encerrar a Cristo en el pasado Cristo les va a dar un par de cachetadas y a veces van a ser un par de cachetadas musulmanas y no digo más sigo entonces date cuenta que Cristo les dice no tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria y comenzando por Moisés ese es el ayer y siguiendo por todos los profetas ese es el ayer les explicó lo que en toda la escritura se refería a él Cristo se fue hasta el ayer porque ellos estaban atrapados en el ayer se fue hasta el ayer y empezó a explicarles pero sucedió algo dentro de ellos tú ya sabes que es porque tú conoces este pasaje a medida que Jesús les iba explicando el ayer a ellos les iba pasando algo hoy que les empezó a pasar hoy ah ahí hace la seña ese hombre empezaron a sentir fuego fuego en el corazón no era el fuego del ayer usted sabe lo que es una calefacción claro todo el mundo sabe lo que es una calefacción usted puede sentir calor hoy con la calefacción que encendió el 4 de diciembre de 1986 no el fuego de ayer no te calienta hoy cierto el que necesitas para calentarte hoy que necesitas el fuego de hoy el fuego de ayer no te calienta hoy hoy te calienta el fuego de hoy y Jesús empezando por el ayer les fue dando el fuego de que el fuego de que el fuego de hoy gracias a Dios ahí es donde uno agradece que haya gente gritona en juventud renovada entonces el fuego de ayer no calienta pero Jesús empezó explicando el ayer y a medida que Jesús iba haciendo la exégesis iba haciendo la lección divina del ayer ellos iban sintiendo el fuego de cuando fuego de ayer fuego de cuando el fuego de hoy eso es lo que hace Jesús Jesús me da el fuego de hoy porque yo no puedo vivir del fuego de diciembre pasado cierto quien de ustedes puede comerse el desayuno del 11 de septiembre del año 2015 no puedes ese ya te lo comiste de hecho ya te engordó entonces date cuenta el fuego de ayer no me calienta esa es una frase importante el fuego de ayer no me calienta porque eso es lo mismo que dice el libro del apocalipsis tengo algo contra ti has perdido el amor primero no pretendas calentarte con el fuego de ayer por ejemplo las religiosas demos un ejemplo fácil porque para que se sientan en primera fila pero por ejemplo las religiosas una religiosa no puede quedarse con que yo de novicia era muy fervorosa no señora eso no es que yo de novicia es que hoy necesitamos de las religiosas fuego cuando ellas no les oyeron cuando dígale claro a las religiosas fuego cuando necesitamos que estén ardiendo en fuego de amor de Dios hoy lo mismo nos pasa a los sacerdotes este servidor de ustedes por ejemplo ya completó bendito sea Jesús ya completé 26 años de ordenación sacerdotal pero tú no necesitas que yo haya sido tú no necesitas que yo hubiera podido ser tú no necesitas que yo había querido tú no necesitas que yo antes era tú necesitas que hoy hoy yo esté ardiendo en el fuego del Espíritu Santo conclusión la conclusión es muy bella Jesucristo es el que te saca de la prisión del ayer ay antes era tan bonito todo yo me acuerdo como era de bonito la gente antes era tan buena por ejemplo mi mamá mi mamá utilizaba unas chanclas y tenía buena puntería entonces déjense déjense de nostalgia ay antes antes la gente si creía antes oh tiempos aquellos tiempos aquellos la gente la gente si creía ay yo me acuerdo eso era tan bonito como la gente creía y uno se queda en el pasado en que la gente creía no lo que necesita el mundo no es que nosotros estemos nostálgicos del pasado necesita que tengamos fuego que tengamos fuego cuando ese es el fuego que necesitamos y Cristo lo sabe y por eso Cristo se puso a hablarles a los discípulos de Maús y mientras les iba explicando el ayer les iba regalando el fuego de el fuego de hoy Cristo tiene esa capacidad pero no solo eso fíjate lo que sigue entró para quedarse con ellos y mientras estaba con ellos a la mesa tomó el pan lo bendijo lo partió y se lo dio imagínate esto es muy bello esto se llama misa presidida por Cristo entonces lo que era un recuerdo se vuelve presencia evidentemente en ese pan ellos lo reconocieron porque así dice se les abrieron los ojos y lo reconocieron y lo reconocieron entonces el mismo Cristo que estaba ayer ahora les está regalando al fuego hoy hermanos nosotros no podemos convertir la gente de Pomona con el fuego de hace 30 años papás ustedes no pueden trabajar por la conversión de sus hijos con el fuego de hace 15 años o con el fuego de hace 10 años o con el fuego de hace un año el fuego de hace un año ya no me calienta yo oigo muchos papás que se quejan de sus hijos ay estos hijos rebeldes estos hijos que no se la pasan sin oyendo música estos hijos que están corrompidos es cierto tenemos que trabajar con amor por nuestra juventud pero les cuento una cosa no podemos trabajar con el fuego de ayer tus hijos oiganme los papás y las mamás por favor aquí hay papás levante la mano los que son papás por favor muchos papás hay incluso hay señoras parece que son ah no a ver mamás levante la mano las que son mamás por favor las abuelas levantan dos manos mire mire que se mire quien ve las abuelitas y son las que más bailan y alaban al señor y bendicen a Dios bien está bien muy bien oiganme papás y mamás a los chicos a los niños a los jóvenes no los vas a evangelizar con el fuego de ayer no tus hijos necesitan ver que hoy 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 Cristo es lo primero en tu vida hoy no que era era no que fue no que en otro tiempo y ni lo tempore decíamos en latín y ni lo tempore no ellos no necesitan que en aquel tiempo Cristo era importante en mi vida tus hijos necesitan ver que Cristo es number one in your life right now right here que Cristo es el número uno en tu vida el número uno pero te digo una cosa querido papá te digo una cosa querida mamá no estás sola en eso de darle fuego fuego de amor fuego de Dios en eso de darle fuego de amor a tu familia tú no estás sola tú no estás solo querido papá el primero que te va a traer fuego fuego de amor fuego de Dios es Cristo por eso dice Mateo capítulo 28 yo estoy con ustedes dijo que lunes miércoles y viernes no martes y sábado no cada tercer domingo no entonces que dijo todos los días todos los días todos los días dicen en inglés every single day every single day cada día cada día Cristo está dispuesto a darte fuego todos los días todos los días y si tú oyes algo bueno de mi boca eso bueno que tú oigas de mi boca es el regalo de Jesús para ti ese no soy yo ese es el regalo de Jesús para ti que te está diciendo a través de este pobre servidor te está diciendo sabes una cosa te amo es Jesús quien te lo está diciendo el servidor que es nada el predicador que es nada nosotros que somos San Pablo dice yo sembré Apolo regó pero es Dios y solamente Dios el que da el crecimiento solamente Dios es Dios el que te está hablando a través de una canción que tocó tu corazón es Dios el que te está hablando a través de esa predicación que tú dices eso me gusta y me convence es Dios el que está tocando tu alma cuando tú oyes ese CD cuando tú ves ese DVD es Dios el que te está diciendo hoy aquí y ahora tú eres tan importante para mí you're so important for me so important for me es Dios el que te lo está diciendo hoy hoy quiero terminar hermanos quiero no pongan cara de felicidad cuando digo que quiero terminar quiero terminar hermanos recordándoles un texto del libro del Apocalipsis que resuene esta palabra en nosotros Apocalipsis capítulo 1 versículos 9 y siguientes el que tuvo esta visión preciosa una visión hermosísima regalada del Espíritu Santo tiene el nombre de Juan no sabemos si fue el mismo apóstol Juan o fue otro Juan pero eso no es lo más importante en este momento no lo necesitamos Juan esto Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 y siguientes yo Juan hermano de ustedes con quienes comparto las pruebas el reino y la paciencia por Jesús me encontraba exilado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús un domingo se apoderó de mí el Espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía lo que ves escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sardes Filadelfia y la Odisea me volví para ver quién era de quién era la voz que me hablaba de quién era la voz le estaba hablando en ese momento ese era el hoy de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi siete lámparas de oro y en medio de las lámparas una figura humana vestida de larga túnica el pecho ceñido de un cinturón de oro cabeza y cabello blancos como la lana blanca o como nieve los ojos como llama de fuego los pies como de bronce brillante y acrisolado la voz la voz la voz era como el estruendo de aguas torrenciales en su mano derecha sujetaba siete estrellas de su boca salía una espada afilada de doble filo su aspecto como el sol brillando con toda su fuerza al ver esto caía a sus pies como muerto pero el poniéndome encima la mano derecha me dijo no temas yo soy el primero y el último el que vive estuve muerto y ahora ves que estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y el abismo escribe lo que viste lo de ahora y lo que sucederá después ese es Jesucristo palabra de Dios ya lo ves ya lo ves el primero y el último quienes de ustedes estuvieron en vigilia pascual en alguna parroquia en algún lugar quienes estuvieron en la vigilia pascual a ver levanten la mano muy poca gente tendría que haber sido mucha más gente vigilia pascual vigilia pascual mira en la vigilia pascual se bendice un sirio no el sirio pascual y tiene dos letras griegas cierto una letra se llama y la otra se llama yo soy el principio y el fin por eso tenemos grabadas esas letras en el sirio pascual yo soy el primero y el último el que vive estuve muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos hermanos amados Jesucristo nos dice en el evangelio de San Mateo capítulo 28 yo estoy con ustedes los lunes que más ah todos los días esta gente es increíble estoy con ustedes todos los días hasta cuando hasta cuando no hay nada que temer hermanos no estamos solos en nuestra batalla Marcos capítulo 16 dice el Señor Jesús cooperaba con ellos cooperaba cooperar quiere decir trabajaba junto a ellos no estamos solos hermanos cuando tu evangelizas ahí esta Cristo evangelizando contigo cuando tu oras ahí esta Cristo orando contigo cuando tu intercedes esta Cristo intercediendo contigo porque el es el mismo no señora yo empece por aqui es el mismo ah eso si concentración no se me desconcentre son cosas que uno utiliza para que la gente no se desconcentre si no es un juego es para que no se desconcentre entonces tiene que decirlo en el orden apropiado Jesucristo es el mismo Jesucristo es el mismo aquí que se dice y aquí y aquí ahí esta no se ha podido ay Dios mio pero bueno algo se mejora en la concentración Jesucristo es el mismo entonces digámoslo en el orden oficial que es el orden propio Jesucristo es el mismo conclución no voy a dejar a Jesús encerrado en mi infancia ahora lo necesito más que cuando yo era niño no voy a dejar a Jesús encerrado en México ahora lo necesito más que cuando yo estaba en México no voy a dejar a Jesús encerrado en la edad media en la época de los celulares los computadores y los plasmas necesito más a Jesús que en la edad media no voy a pretender encerrar a Jesucristo porque el es el único que vive y reina por los siglos de los siglos amén la gloria para el